Estimados alumnos, les presento en esta ocasión algunas ideas claves para el módulo comprensión y diagnóstico de la ansiedad dentro del curso intervención clínica de los trastornos de ansiedad. Son algunas ideas que permitirán reforzar y repasar lo desarrollado en el curso y que brindarán mayor apoyo a su proceso de aprendizaje. La ansiedad es una respuesta de nuestro organismo ante situaciones que considera de peligro o amenazantes. La ansiedad no es una respuesta negativa en sí misma, es más bien un mecanismo adaptativo, pues nos permite poder entrar en un estado de alerta frente a ciertas situaciones amenazantes. Nos prepara físicamente para poder enfrentar un peligro. El problema es cuando dicho estado de activación, cuando dicho estado de alerta, cuando dicho estado de preparación es persistente, se mantiene en el tiempo o es desproporcionado a las situaciones que vamos enfrentando y se vuelve también en una condición muy intensa y empieza a afectar nuestro día a día. En ese momento, ese mecanismo, que es un mecanismo adaptativo, se podría convertir en un problema porque empieza a desgastar a la persona y a causarle algunos síntomas que lo empieza a perturbar. La ansiedad produce cambios físicos en nuestro cuerpo y experiencias a distintos niveles que suelen manifestarse también en distintos tipos de síntomas. Pueden haber síntomas fisiológicos. Hemos visto que en momentos de ansiedad las palpitaciones se aceleran, la adrenalina sube, los músculos se tensan, etcétera. Hay una serie de cambios fisiológicos. También ocasiona algunas experiencias físicas como dolores de cabeza, a veces hay reacciones dermatológicas o problemas en el estómago. En fin, hay síntomas relacionados a el aspecto físico. También suele ocasionar síntomas emocionales. Puede haber angustia, nerviosismo, miedo en algunos casos, entre otras situaciones. También se pueden presentar síntomas conductuales. Podría, por ejemplo, haber evitación de situaciones difíciles. Hermetismo, donde la persona empieza a aislarse, por ejemplo. También podemos encontrar síntomas cognitivos. Las preocupaciones excesivas, la rumiación de pensamiento, la anticipación negativa de cosas que podrían suceder, darle vueltas a las cosas, pensar constantemente que van a suceder cosas negativas, entre otros. Y también podemos encontrar síntomas sociales. Por ejemplo, no recurrir de manera frecuente a los círculos de amigos que se tenían antes o evitar situaciones sociales o encuentros con otras personas, entre otras cosas. La ansiedad es multicausal. Es decir, puede tener muchas causas, muchos factores que pueden intervenir para que la ansiedad se haga presente en la vida de las personas. No es tan fácil identificar un único factor o unos pocos factores. Generalmente interfieren muchas variables a la hora de causar y presentar ansiedad en las personas. Un primer factor es el síndrome general de adaptación. Es decir, este mecanismo que tenemos como personas para poder adaptarnos, para poder prepararnos a situaciones que, como veíamos, es algo positivo porque nos permite anticipar situaciones de amenaza, pero que en la medida en que es recurrente es recurrente o se convierte en un mecanismo muy intenso podría generar problemas a la persona. Luego también están los rasgos de personalidad. Hay personas que por temperamento tienen una mayor tendencia biológica a desarrollar un cuadro de ansiedad o generar síntomas de ansiedad. también está el carácter. Es decir, esta relación que tenemos con nuestro entorno, cómo nos hemos ido relacionando con todo nuestro ambiente, las situaciones que hemos vivido, el aprendizaje que hemos tenido de distintas situaciones, el comportamiento social, cómo ha ido influyendo y de qué manera también ha ido moldeando en nosotros una aproximación a las cosas y una aproximación a la realidad. también pueden haber algunos síntomas de agotamiento o desequilibrio cuando han habido situaciones sostenidas en la vida que han sido difíciles y situaciones y coyunturas a veces problemáticas en la vida de las personas que pueden contribuir también a situaciones de ansiedad. vamos a revisar cómo se manifiesta un trastorno de ansiedad específico según el DCM5 en las distintas dimensiones que hemos mencionado. Vamos a tomar como ejemplo la agorafobia, que es un trastorno de ansiedad específico. En cuanto a los síntomas físicos, la agorafobia plantea un malestar clínicamente significativo. Generalmente viene acompañado de palpitaciones, mareos, dolores de cabeza y otras manifestaciones también físicas que pueden haber. Con respecto a los síntomas emocionales, la persona que presenta agorafobia tiene normalmente miedo, angustia e inseguridad relacionadas a los ámbitos donde se sienten vulnerables. Vamos a ver cuáles son. En cuanto a los síntomas cognitivos, según el DCM5, las personas que presentan agorafobia tienen la idea que en algunas situaciones podría ser difícil escapar del peligro o podría no recibir ayuda, por ejemplo, en un ataque de pánico. Hay preocupaciones, miedo a desmayarse, a caerse, a hacer el ridículo, a perderse. Todo esto a nivel de los pensamientos, a nivel de las ideas. Así mismo, hay síntomas conductuales. La persona empieza a evitar aquellos espacios justamente que relacionan con estos miedos. Los espacios abiertos evitan el transporte público, empiezan a no salir de casa. Entonces, la conducta empieza a cambiar en la persona. Y por último, los síntomas sociales. Las personas con agorafobia suelen ir deteriorando también su ámbito social. La persona evita situaciones con otras personas. Tratan de refugiarse, tratan de aislarse. Este es un ejemplo de cómo se manifiestan las cinco dimensiones en un trastorno específico de ansiedad, que es la agorafobia. Como dinámica, para reflexionar y aprender, podemos hacernos la pregunta, ¿qué circunstancias puedo imaginar donde la ansiedad es adaptativa y qué circunstancias en la que puede ser desadaptativa o patológica? Como conclusiones, podemos ir viendo que la ansiedad es una respuesta de nuestro organismo ante una situación que considera de peligro. Esta respuesta puede ser adaptativa o no. Podría ser desadaptativa o incluso podría ser patológica. Va a depender de la frecuencia, de la proporción, de la intensidad y de la afectación que tenga en nuestra vida dicha respuesta para considerarla como adaptativa o probablemente una ansiedad negativa o patológica. La ansiedad produce cambios físicos en nuestro cuerpo y experiencias también a distintos niveles que se manifiestan en síntomas tanto fisiológicos, emocionales, conductuales, cognitivos y sociales, que hay que poder tener en cuenta y comprender para poder identificar adecuadamente la ansiedad y sus manifestaciones. Por otro lado, la ansiedad tiene muchas causas, tiene muchos factores, muchas variables que intervienen para poder ocasionar y generar también esa experiencia en las personas. Entre ellas, el síndrome general de adaptación, que es este mecanismo por el cual la persona tiende a adaptarse ante situaciones difíciles o de peligro. Están los rasgos de personalidad, el temperamento, el carácter de la persona que entran en juego también a la hora de considerar si es que una persona desarrolla o no un cuadro de ansiedad, el aprendizaje a lo largo de la vida de la persona, el agotamiento, el cansancio que puede haber habido ante ciertas situaciones y coyunturas difíciles o pesadas que pueden haberse también presentado en la vida de las personas.